Accesar a cuenta de Office 365. Al registrarte en esta plataforma, se genera una licencia de Office 365 para poder utilizar su paquetería. Para acceder a estas herramientas, inicia sesión como docente y con tu correo electrónico y contraseña. En la sección Perfil, observa que debajo del rubro donde se encuentra tu correo electrónico está el campo Correo Office 365, donde se muestra el que la plataforma generó automáticamente para el uso de dichas herramientas. Copia este correo para colocarlo en su respectiva sección. Puedes utilizar para ello las teclas Control-C. Dirígete al espacio de Office 365 en la parte superior de la página donde te encuentras y da clic en Sign In. Para iniciar sesión, aparecerá un cuadro de texto con el siguiente mensaje Microsoft Pick an Account Da clic en Must use another account y aparecerá Microsoft Sign In Aquí agrega la cuenta de correo electrónico que copiaste anteriormente. Colócala en este sitio. Puedes usar las teclas Control-V para pegar este dato. Selecciona Next y a continuación, verás el mensaje que dice Enter Password. Ahí coloca la misma contraseña con la que iniciaste sesión en la plataforma NEM y da clic en Sign In. En automático, aparecerá tu nombre de usuario. Verás que corresponde con el mismo que inicia tu correo electrónico generado para entrar a Office 365. Ahora, estás en posibilidad de utilizar Outlook, Drive, Word, Excel, PowerPoint, así como Teams y Forms, entre otras aplicaciones para el desarrollo de tu labor docente. www.microsoft.com